Amigos, muy buenos días y bienvenidos a la noticia del momento. El alcalde de Santa Cruz solicita una licencia por esta etapa del coronavirus. A continuación le vamos a dar lectura a la carta que fue enviada por el alcalde este primero de abril, el día de ayer, del año en curso. Dice señora arquitecta Angélica Sosa, presidente del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. De mi consideración, ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y en ingreso a la fase 4 de la pandemia, ocasionada por el COVID-19 en el departamento de Santa Cruz, es obligatoria la presencia del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en todas las acciones y las determinaciones emanadas de la declaración de emergencia sanitaria de parte del Gobierno Nacional. Mientras dura la emergencia y dada mi imposibilidad de asistir al despacho del alcalde y a las mesas de trabajo interinstitucional, debido al numeroso grupo de personas que participan por recomendación médica y los parámetros establecidos por la OMS, se pido al Pleno del Consejo Municipal el nombramiento de uno de sus miembros, como establece la ley, como alcalde interino hasta el 15 de abril del 2020. Con este motivo y pidiendo a Dios que proteja Santa Cruz, a Bolivia y al mundo de esta intempestosa enfermedad en la humanidad, brindaré todo mi apoyo por las vías de comunicación pertinentes a las autoridades designadas temporalmente. Saludo a todos los concejales con el mayor cariño, al igual que a todas las autoridades que hacen fuerza común en el invalorable sector de la salud. Estas son las partes más importantes de esta carta enviada por el alcalde Percy Fernández, donde solicita su licencia hasta el día 15 de abril y el nombramiento, como dice la ley, de un miembro del Consejo como alcalde interino. Y nos vamos a pasar a continuación a leer el comunicado emitido por el Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, también con la fecha de ayer, donde se convoca a una sesión extraordinaria para tratar ese tema hoy por la mañana. Esta convocatoria dice, Se convoca a los señores concejales y concejalas a la sesión extraordinaria que se llevará a cabo el día jueves 2 de abril a horas 9.15 en la Secretaría Municipal de Parques, Jardines y Obras de Equipamiento Social, ubicada en la radial 19 entre tercer y cuarto anillo, de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y en concordancia con los artículos 32, 77 y 85 del Reglamento General del Consejo Municipal, se propone lo siguiente, la orden del día será tratar la solicitud de licencia temporal hasta el 15 de abril del 2020 del alcalde municipal ingeniero Percy Fernández Áñez. El día de hoy se estaría escogiendo un alcalde interino en esta sesión, que estaría fugiendo las funciones del alcalde hasta el día 15, o lo que dure la licencia según lo que se vaya definiendo por esta emergencia municipal. Ambas cartas fueron publicadas por la Presidenta del Consejo Municipal, la arquitecta Angélica Sosa, en su cuenta oficial en redes sociales. Reiteramos, el alcalde Percy Fernández solicita una licencia debido a la emergencia sanitaria hasta el día 15 de abril del 2020 y según reglamento, se tiene que tener un alcalde interino nombrado durante este tiempo. Gracias.